A ver que después yo, que es mi vida será Que si me consiga, solo que no sé Que no me hagan claridad Hoy quiero, solo que han ido a todo Y con mi prisión, mi verdad La historia que se ha consescribido Si me consigue, solo que han ido a todo Y me hagan claridad Hoy quiero, solo que no me hagan claridad La historia que se ha consescribido Se quedó el camino de la vida A ver que después yo me que la fuga ¡Suscríbete al canal!